bueno el primero es hacer con línea voy a crear mi visor de front presiono la tecla de shift se va en línea recta le damos botón derecho para dejar de trazar nos podemos ir aquí podemos ajustar W todavía algunos de estos segmentos sobre todo evitar que quede jagging como cosas como la proporción bueno y luego aquí ponemos apretamos la L late le damos clic en max si el dibujo se hace a la izquierda lo que le da coherencia a esto es el otro lado aquí puedo cambiar los segmentos por ejemplo 32 siempre es recomendable usar valores que sean proporcionales a 8 es como calcula mejor la computadora con 32 está bien ahora vamos a ver el emisor de partículas estos se encuentran aquí en geometrías particle system tenemos este por ejemplo sprite voy a poner uno aquí si le damos play bueno pues ya están aquí voy a rotarlo recuerden antes de rotar activar esta herramienta para que rote cada 5 grados le ponemos 180 grados W lo voy a colocar aquí arriba y me voy a modificar y de aquí puedo cambiar varias cosas por ejemplo si no quiero que cuando esto esté ejecutándose apenas empiecen a salir las partículas le voy a poner aquí menos 30 quiere decir que cada partícula va a vivir 30 fotogramas pero siempre hay un flujo constante por lo que no se va a notar que unas partículas ya no están mientras otras nacen pero aquí tiene un flujo constante puedo modificar el emisor que es lo que está aquí arriba o lo podía haber hecho también con la herramienta de escala esta línea que ven aquí formada vamos a ver el render count vamos a poner mil pero cuando sea el en el viewport en el render le vamos a poner 10.000 y aquí tengo 10.000 partículas aquí tengo solamente mil siempre es conveniente trabajar con bajos números bajos en los visores para evitar esta parte que se ve aquí como formada le vamos a mover aquí en variación se va a mover en ángulo hacia afuera speed sería como la altura a lo que esto va a llegar y nada más ahora nos vamos aquí en crear esta parte donde están los space wraps tenemos fuerzas por ejemplo tenemos viento doy clic a rastro presiono la tecla E para rotar y aquí es importante hacia donde mira esta flecha con este botón de aquí viento space wrap se parece a este por las tres curvas voy a vincular de este a este y entonces aquí ya estaría afectando estaría siendo afectado por la fuerza del viento puedo girar esto completamente que sería lo mismo pues es una fuerza de gravedad luego aquí abajo de forces tengo deflectores voy a poner un deflector que es simplemente una línea la voy a subir y la voy a vincular nuevamente con este a este entonces las partículas estarían rebotando en esta parte de aquí puedo aumentar el valor de aquí se llama bounce sería el rebote y voy a aumentar esto siempre esto me va guardando como un historial me voy al sprite y puedo aumentar el speed por aquí por aquí voy a bajar este y creo que no quedó vinculado y creo que no quedó vinculado ok voy a borrarlo voy a ponerlo otra vez claro este se vincula al sistema sprite ya estarían aquí rebotando estos doble ya estarían rebotando ahí para las partículas lo que puedo modificar selecciono el sprite sprite y lo que puedo cambiar aquí es drop size el tamaño de la gota presionamos shift q y podemos hacerlas un poco más grande en materiales pues simplemente le pondríamos algún material que pueda contrastar y a este le podemos poner otro material también para simular el agua se puede hacer con cilindros no puedo usar otra opción mejor que es el cono en el cono tengo la altura y el siguiente botón puedo determinar si quiero que termine en punta termine un poco más abierto como en este caso aquí en el cono voy a ocultarlo le voy a poner a isolate selection me voy aquí en los modificadores y le voy a poner como unas seis segmentos aquí en la capa voy a convertir en editable poly me voy a la parte de los puntos tomo estos de aquí arriba y así como hicimos el map le vamos a poner aquí un noise voy a ponerle aquí un valor pequeño uno, uno, uno esto recuerden es para que tenga ese valor de izquierda a derecha de arriba hacia abajo sobre esta superficie y vamos a modificar este valor de la escala por ahí le podemos poner animar entonces esto se estaría moviendo le damos botón derecho salir del aislamiento y selecciono esto presiono shift recordemos que si apretamos shift aquí podemos copiar le damos botón derecho escala y podemos modificar esto y bueno el material del agua pues ya lo ya sabemos como hacerlo aquí siempre que les estorben estas estas sombras le quitan aquí realistic le ponen shader o apretan F3 aquí aquí tendríamos este efecto de la fuente voy a hacer otro ejercicio aquí rápidamente con un cilindro ese es el que van a hacer ustedes voy a hacer voy a hacer aquí un vaso le voy a dar botón derecho convertir en editable poly me voy a esta parte le voy a poner insert y luego extrude y ya está aquí le podemos poner un modificador que es el mesh smooth si cambia método clásico no queda tan orgánico como con los nerves voy a cambiarle aquí en strength entre más pequeños este valor va a quedar más parecido al vaso pero tiene las orillas curvas entonces puedo ver estos puntos aquí bien ahora lo que voy a agregar es un super sprite este de aquí lo voy a poner arriba lo vamos a mover y lo voy a rotar con la tecla E y quede ajuntando ligeramente hacia acá y lo vamos a ajustar y si movemos esto las partículas estarían apuntando hacia el vaso ok vamos a poner ahora de los deflectores vamos a poner primero la fuerza vamos a poner simplemente gravedad lo vamos a poner en top para que la punta quede hacia abajo y no importa en realidad la posición en donde está esto y aquí en deflectores vamos a poner este de aquí vamos a poner en alguna parte por acá como a la mitad esto lo que va a hacer es que va a contener las partículas en este objeto lo vamos a modificar le damos pick object y le decimos que sea la tasa la que va a contener estas partículas ok bien ahora vamos a vincular con este gravity y con este de acá entonces ya empiezan ahí las partículas muy importante con este hay que vincularlo a estos dos de aquí ahora vamos a modificar algunos valores a través de esto nos vamos aquí en el super sprite y vamos a empezar desde arriba primero vamos a pedirle que nos muestre mesh y le vamos a poner aquí 100% ahora te muestro aquí algunos otros valores aquí el que me interesa es el tamaño que sean más grandes y que sean aquí en particle type metapartículas ok aquí tiene un valor muy grande de rebote hay otro valor de aquí que es el de acá arriba que es spread mantiene cohesión o mantiene un poco esto abierto hay otro valor de por ejemplo yo quiero que cuando esto entre en la tasa pues no se salga primero tendría que modificar por ejemplo aquí la fuerza voy a ponerle menos aquí puedo tomar esto y lo puedo acomodar lo puedo hacer más arriba y puedo botar otra vez para que esto quede dentro de la tasa puedo modificar también bounce que sería el rebote aquí estos valores deberían de ser pequeños más pequeño y este otro de fricción este debería de ser debería de ser ok hay una parte aquí que cuando ya hicieron colisión voy a seleccionar realmente este de aquí nos vamos al super sprite este es por aquí abajo en particle spam después de que hagan contacto que ya no estén rebotando ok bueno ahora voy a hacer otra vez con el contenido como hice con la fuente le damos aquí al cono le damos aquí al cono le damos aquí al cono que quede un poquito más arriba con W lo ajustamos nos vamos aquí a modificar y en segmentos aquí en cap le vamos a poner 6 otra vez le vamos a dar botón derecho aquí pueden darle botón derecho a isolate selection para que vean lo que están haciendo convertir en editable poly se aprieta el número 1 le damos click aquí nos lleva a esta parte aquí apretamos la tecla n nos lleva a noise le damos enter aquí le ponemos otra vez 1 1 y vamos a modificar este valor por aquí le ponemos a animar el ruido y aquí lo que podemos hacer bueno salimos de aquí es hay una opción aquí que es off selection también ya la habíamos usado si yo muevo esto se comprime como en proporción lo que puedo hacer es activar el auto key y subir este valor hay que calcularlo lo estoy haciendo ahorita sin hacer un análisis previo de animación botón derecho isolate perdón y vamos a poner los materiales presionamos la tecla m recuerden si esta slate también lo pueden trabajar así pero es más práctico y compact ese de aquí se lo vamos a poner al vaso el vaso voy a poner aquí 100 tabulador 80 es el brillo le voy a poner opacidad un 50% en maps en refraction le vamos a poner non ray trace doble click no modifico nada me salgo en este y le dejo el 100% como está luego le puedo dar phrase selection para no estarlo seleccionando y ya tengo seleccionado lo que está aquí vamos a ponerle color de difusión blanco le vamos a poner brillo igual concentramos el punto de luz en maps le vamos a poner en reflection ray trace no modificamos nada pongo un valor más pequeño a esto y también a las partículas le vamos a poner el mismo material podría poner un plano siempre es importante para tener referencia de tamaño de lo que estamos haciendo no tengo un mapa a la mano voy a ponerle uno genérico que es este de checker le damos click aquí para verlo y le voy a poner 5 entre más pequeño es este valor la textura se va a hacer más pequeña ok vamos a hacer un render y ya está que parece como leche de fresa pueden dejarlo como leche de fresa si quieren también otra manera es toman este objeto toman el material le dan click con este botón asignar el material a lo que está seleccionado y ya quedó ahora le vamos a poner unas luces normalmente usamos el skylight vamos a ver esta otra que es una ovni es como un foco que está aquí bueno si lo tienen que mover y va a cambiar desde el punto de vista de donde esto está está siendo iluminado y le pueden poner si quieren un skylight acá es shadows recuerden activar aquí el light tracer le dan render y bueno aquí habría que buscar un acercamiento mejor una base mejor una base mejor para el piso y modificar estos valores para hacer que quede mejor voy a detener aquí el video y